Acá en Blue Radio le ponemos la lupa a cómo avanza el país en cuanto a las vacunaciones, esto de las dosis que ya hemos recibido. A nivel nacional hemos entregado 417,324 vacunas y se ha aplicado el 71,7%. Les voy a presentar el top 5 de los departamentos y regiones que más vacunas han aplicado. Iniciamos con Cundinamarca porque ha recibido 15,973 vacunas y de ellas ya ha aplicado el 99,6%. En el segundo lugar se encuentra Valle del Cauca que con sus dosis recibidas han aplicado el total de 92,3%. En la tercera casilla está el Atlántico, ha recibido 5,060 y ha aplicado el 91,2% de estas dosis. Magdalena se encuentra en la cuarta posición con 3,400 dosis recibidas de las cuales ha aplicado el 90,8%. Y en el segundo lugar se encuentra el departamento del Bolívar con 4,321 dosis que ha recibido y se han aplicado un total de 89,2%. Y a esto les cuento también los cinco departamentos y municipios más rezagados. Entre ellos está Putumayo, tan solo con el 48,9% de vacunación. Cartagena, con 48,3% de vacunas que se han aplicado del total que ha recibido. Luego se encuentra Norte de Santander, que Norte de Santander apenas ha aplicado 4,899 vacunas. Y Cesar, con 3,859 vacunas en este momento al reporte que ha hecho el Ministerio de Salud.